...Evaristo apuesta por las tecnologías de la comunicación para enseñar... ...por eso ha creado Palo Flamenco... ...una aplicación móvil con la que pretende que mayores... ...y sobre todo niños... ...se introduzcan en este arte calificado por la UNESCO... ...Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. "...tiene una serie de recursos de entretenimiento... ...que ayudan a la didáctica del flamenco... ...y a raíz de esos recursos de entretenimiento... ...poder iniciar al niño pues en la escucha... ...de cada Palo Flamenco, en el nombre". Y eso la convierte en una buena herramienta al servicio de la escuela. Colegio Infanta Leonor en Tomares, Sevilla... ...el primer centro educativo que la usa para enseñar la historia del flamenco... ...sus palos, artistas... "...es algo nuestro... ...es un sentimiento que no se puede expresar con palabras... ...son nuestras raíces". Hoy es el propio Evaristo quien da la clase sirviéndose de la aplicación. No solo es que puedan aprender sino que va a ser la forma de aprender... ...que más se va a desarrollar de aquí a un futuro inmediato... ...porque el niño tiene una demanda constante de esta tecnología. ¿Qué compás tiene la bulería? ¿Quién fue la niña de los peines? Esta app les lleva la información... ...les permite conocer el flamenco con el cante de Rosa Ángeles... ...y la guitarra de José Donoso... ...colaboradores de Evaristo en este proyecto. A mí lo que más me gusta sería tocar la caja algún día. Y quién sabe... ...quizá entre estos pequeños haya alguna futura figura del flamenco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!